¿De dónde quedo yo en este mundo sin fútbol? Sin historias, ¿qué te haces sin saber cómo explicarme? Hoy te veo, me quiero intentar no ser mi vida Eras tú el que no querías despedida Y sigo siendo la misma, en tus llaves siempre te has El fin de la vida, no soy distinta, ¿qué te haces sin saber cómo explicarme? ¿De dónde quedo yo en este mundo sin fútbol? ¿De dónde quedo yo en este mundo sin fútbol? ¿De dónde quedo yo en este mundo sin fútbol? ¿De dónde quedo yo en este mundo sin fútbol? Sin historias, ¿qué te haces sin saber cómo explicarme? Hoy te veo, me quiero intentar no ser mi vida Es tu amor de mi vida, mi despedida Que sigo y lleno de la misma notar Que te cruzaba a ser perdida Mi eternidad, mi sueño es tímida Es tu amor de mi vida, mi vida es tu amor de mi vida Mi vida es tu amor de mi vida, mi vida es tu amor de mi vida Mi eternidad, mi sueño es tímida Eres tu amor que no te iría a perder mi vida Si no siento una vista loca Eres cruzada a ser perdida Conviste cuantidad con sonris de mitad Que es la libertad Que no te iría Si no siento una vista loca Eres cruzada a ser perdida Conviste cuantidad con sonris de mitad Que no te iría a perder mi vida